Mitad avión, mitad helicóptero. El V-22 Osprey es único en su especie. Juega en una liga diferente. Su viaje desde el diseño hasta el cielo ha estado lleno de papeleo y tragedias. Costó decenas de miles de millones. Nos centrábamos en lo que podía hacer el avión. Se perdieron docenas de vidas. Esta es la verdadera historia. Cómo se transformó el Osprey, uno de los aviones más controvertidos jamás construido. Los políticos pusieron en duda su viabilidad. En un salvavidas habitual en el combate. Guerreros del aire. V-22 Osprey. 8 de noviembre de 2013. El tifón Heijan arrasa Filipinas. Es la tormenta más fuerte que han sufrido. Los vientos devastadores azotaron la tierra a 270 kilómetros por hora. El aumento del nivel del mar dejó barro y muerte a su paso. El número de bajas aumenta a cada hora que pasa. La ONU indica que 11 millones de personas han sido desplazadas. Se envía ayuda humanitaria desde todo el mundo. Pero conseguir que llegue a los afectados es un desafío. Cada día llegaban cargamentos y se apilaban en el asfalto junto al resto de ayuda y suministros. El ejército filipino intenta distribuir la ayuda, pero necesitan apoyo. El ejército filipino estaba usando antiguos modelos de hui. Y no podían ir a las zonas más aisladas. La población muere y los suministros se desperdician. Las entidades de ayuda humanitaria necesitan una solución. Y la solución será el avión del cuerpo de marines único en su especie. El V-22 Osprey. El Osprey juega en su propia liga. No es un avión y no es un helicóptero. El Osprey es un avión de rotor basculante. Es decir, un avión que puede volar como un helicóptero. El rotor basculante nos da las posibilidades de un avión en cuanto a velocidad y alcance. Puede aterrizar como un helicóptero, así que podemos aterrizar en muchos sitios en los que un avión no podría hacerlo. Las posibilidades de su rotor basculante le dan al Osprey otra ventaja cuando se necesita una operación de despliegue rápido. Solo hay que llenarle el depósito y volar. Los aviones pueden llevar a cabo despliegues volando largas distancias. Los helicópteros no tienen el alcance de un avión de ala fija. Pero el Osprey de roto basculante es un aparato único en su especie. El V-22, en vuelo horizontal, vuela como un avión de ala fija. Tiene un alcance mayor que un helicóptero convencional. Un V-22 puede actuar en casi cualquier lugar del mundo. 10 de noviembre de 2013 Okinawa, Japón A 1.500 kilómetros de distancia de la devastación en Filipinas, pilotos del Osprey de la base del cuerpo de marines de Futenma reciben órdenes de preparar sus aviones para desplegarse. El alto mando llama a la misión Operación Damayan, que en filipino significa ayuda en momentos de necesidad. En cuanto nos dieron la aprobación para ir a ayudar, pudimos hacerlo ese mismo día. Al cuerpo de marines de los Estados Unidos se le conoce por estar siempre en vanguardia. A menudo son también los primeros en pisar zonas de desastres humanitarios. El cuerpo de marines estaba vigilando la llegada de la tormenta. Así que en tan solo un día, la ayuda humanitaria de la marina empezó a desplegarse. A plena carga, el Osprey tiene un alcance de 700 kilómetros. Pero los casi 1.500 kilómetros de vuelo entre Okinawa y las Filipinas no evitarán que pueda llegar rápido. Esto se debe a que puede hacer algo que la mayoría de los helicópteros no pueden hacer. Repostar en vuelo. Cada escuadrón Osprey va respaldado por un avión cisterna C-130. Tenemos lo que se conoce por comandante del área de repostaje, que es un piloto del C-130 con una cualificación especial. A mitad de vuelo el Osprey tiene que repostar. Aún con muchas horas de entrenamiento, es una maniobra peligrosa. El Osprey se sitúa en línea con el C-130. Vuelan a apenas 4 metros y medio de distancia, a 370 kilómetros por hora. Dos obstáculos complican el proceso de repostaje. Los dos potentes rotores del Osprey. Sus aspas de 11 metros giran a 333 revoluciones por minuto. Tras la mitad del vuelo, la tripulación del C-130 extiende una manguera de combustible. El Osprey se acerca para engancharse. Te preocupan los posibles riesgos. En el peor de los casos, un aspa puede golpear al avión. El C-130 y el Osprey ejecutan la maniobra de repostaje a la perfección. Pero les esperan desafíos mayores. Cuatro horas después de despegar, los Osprey llegan a Filipinas. Su primera misión es proporcionar ayuda a una aldea remota a casi 600 kilómetros al sur de Manila. El primer día de la operación, volé sobre las zonas más afectadas y era dantesco. Lo que veía no parecía real. Parecía algo que ves en la televisión, en una película. Y era difícil que tu cerebro asimilase que lo que había delante de ti era real. Los pilotos del cuerpo de marines no saben dónde aterrizar cuando sobrevuelan la zona. Estabas pilotando un avión en una zona completamente destruida. No sabíamos si íbamos a ser capaces de aterrizar. En situaciones como esta, el Osprey depende de su capacidad de aterrizar con precisión, que procede de las dos barquillas de sus motores llamadas góndolas. Las góndolas son lo más identificable del Osprey. Soportan los rotores y desempeñan una función clave, aterrizar y despegar en vertical. Las góndolas nos ayudan a despegar en vertical, al poner la cabeza de los rotores hacia arriba, dirigiendo el empuje hacia el suelo. Con las góndolas a 90 grados, los rotores cambian al modo helicóptero para despegar y aterrizar. Al colocarlas a 0 grados, el Osprey cambia a modo avión. Es una hazaña impresionante de la ingeniería. Lo que permite que las góndolas se muevan es la unidad de impulsión hidráulica y el ensamblaje que se puede ver aquí, justo en el interior de la góndola, donde se une con el inicio del ala. La unidad hidráulica conecta los motores de las góndolas en las alas del Osprey a través de un eje. Empuja hacia adelante o hacia atrás las góndolas según se necesite y transforma el Osprey en apenas 15 segundos. Si falla un motor, el segundo puede mantener el vuelo. Es una característica de seguridad que puede salvar la vida de los que vayan a bordo. Aún más impresionante es que toda esta compleja operación se controla desde una pequeña palanca en la carlinga del Osprey. En esta palanca de control, esta rueda gris en la que se apoya mi pulgar izquierdo es lo que mueve las góndolas. Este es el bien más preciado de un piloto de un V-22, de un Osprey. El pulgar izquierdo, porque sin él no puedes pilotar este avión. En Filipinas, el Capitán Nelson ajusta con cuidado las góndolas. Es el momento crucial para el Osprey. El momento en el que el avión se convierte en helicóptero. Había un pequeño claro sin palmeras que habían sido derribadas con suficiente espacio para que aterrizásemos directamente en vertical entre los árboles. Mientras aproximan el aparato a tierra, la tripulación del Osprey examina la zona más próxima. El silencio es aterrador. Al pilotar el avión en una situación de ayuda humanitaria, tienes que estar preparado para casi todo. Puede que haya gente desesperada que quiera subir al avión. En cuanto el Osprey aterriza, supervivientes frenéticos surgen de la aldea destruida. En esas situaciones, la gente olvida que tiene hambre y sed y puede llegar a desesperarse. Rotores afilados, potentes motores están calientes. Cualquier mínimo error podría provocar que la misión de ayuda humanitaria se convirtiese en un desastre. Los marines intentan mantener el control de la situación. De repente, todo empieza a complicarse. Mientras la tripulación del Osprey intenta entregar comida y agua a los supervivientes del tifón en Filipinas, la multitud desesperada amenaza con descontrolarse. Nos preocupaba que se acercasen demasiado al avión, porque sería peligroso. Los aldeanos frenéticos cogen todo lo que pueden. Los suministros se acaban rápidamente. Cualquier otro avión se desbordaría ante la gran multitud. Pero el Osprey de rotor basculante tiene una función de escape incorporada. Usando la mano izquierda, el avión despega al momento. Es lo bueno de poder despegar y aterrizar en vertical. Formar parte de esta misión fue un gran privilegio para mí. Esperé mucho tiempo para poder ayudar a la gente. Por eso muchos hombres se hacen marines. Quieres ayudar y defender a gente que lo necesita. En las primeras 24 horas, los Osprey entregaron más de 30.000 kilos de ayuda en Filipinas. Durante las siguientes dos semanas, los pilotos y los equipos de mantenimiento trabajan contrarreloj. Los escuadrones que se desplegaron allí volaron durante más de 350 horas. Para un escuadrón completo, eso es un mes de vuelo llevado a cabo en un par de semanas. Grandes cargas, largas distancias, rapidez. Esa es la especialidad del Osprey, su objetivo principal. Antes del Osprey, los aviones de los marines se esforzaban por realizar entregas. Su flota de helicópteros carecía de la autonomía para esas misiones. Esto provocó uno de los errores más grandes de los marines. Noviembre 1979 Teherán, Irán La embajada de los Estados Unidos está sitiada. Estudiantes iraníes iracundos acusan a los Estados Unidos de minar su revolución. Los estudiantes toman a 66 diplomáticos estadounidenses como rehenes. Exigen la extradición del recientemente derrocado Shah que se esconde en los Estados Unidos. Los Estados Unidos se oponen a la petición. En el Golfo Pérsico, el portaaviones estadounidense USS Nimitz empieza a mostrar actividad. Después de dos meses de prácticas, está a punto de empezar una misión ultra secreta. La operación Garra de Águila La operación Garra de Águila era un intento de rescate de los rehenes que estaban retenidos en la embajada estadounidense en Teherán. Esta misión fue quizá la más complicada que hayan intentado las fuerzas especiales estadounidenses. La ubicación de la embajada hacía el rescate muy complicado. Teherán y sus suburbios están rodeados por más de mil kilómetros de arena. Las distancias eran tan grandes que no había ningún helicóptero capaz de cubrirlas sin escalas. Llevar los helicópteros hasta la ciudad parecía una tarea imposible. Se planeó una estrategia audaz. Los pilotos del cuerpo de marines usarían el desierto como ventaja. La solución era crear un punto de repostaje en el desierto a varios cientos de kilómetros de Teherán. La ubicación de repostaje es ultra secreta. Su nombre en clave Desierto 1. Los C-130 llevarían combustible a Desierto 1 para los helicópteros de los marines que irían a otro lugar para prepararse para el transporte de rehenes. La misión involucraba a más de 100 soldados estadounidenses y a una docena de aviones. Se trataba de convertir el centro y norte de Irán en un tablero de ajedrez complejo moviendo piezas durante un periodo de 48 horas. Es un plan arriesgado pero la misión tiene que funcionar. Vidas estadounidenses dependen de ello. 24 de abril de 1980. Al ocaso ocho helicópteros despegan del USS Nimitz en dirección a Desierto 1. Poco después de iniciar el vuelo dos de ellos notan que algo va mal. De los ocho helicópteros que enviaron dos tuvieron que abortar la misión. Se encontraron con una tormenta de arena que causó ciertos problemas. Solo quedaban seis helicópteros. Cuatro horas después de despegar finalmente llegaron. Pero los problemas no habían hecho más que empezar. Al llegar a Desierto 1 otro helicóptero sufría averías. En ese momento solo quedaban cinco de los ocho helicópteros. Eran menos del mínimo considerado necesario para completar la misión. En ese momento se decidió abortar la misma. Los soldados estadounidenses y cientos de millones de dólares en equipamiento militar estaban en un limbo tras las líneas enemigas. el mando sabe que la ubicación no será secreta durante mucho tiempo. Mientras los soldados intentan regresar sucede lo impensable. Uno de los helicópteros se estaba reposicionando y chocó en la oscuridad con el ala de un C-130. Las tropas abandonan frenéticamente la zona usando los C-130 activos. Dejan atrás cinco helicópteros dañados y algo mucho peor. La operación fallida humillaba a los Estados Unidos y especialmente a los marines. Si hubieran pilotado una nave mejor puede que las cosas hubieran sido diferentes. Desierto 1 confirmó lo que el cuerpo de marines llevaba pensando muchos años. Necesitábamos un avión de gran velocidad y largo alcance con la habilidad de despegar en vertical. Si lo hubiéramos tenido en aquel momento habría sido posible llevar a cabo la misión en una noche y salir de allí. En el Pentágono están de acuerdo. En diciembre de 1981 inician el programa experimental Servicio Común de Despegue y Aterrizaje Vertical JVX. El programa JVX se impulsó para crear un nuevo tipo de avión de despegue y aterrizaje vertical que pudiera ser usado en diferentes servicios militares. Cada una de las armas del ejército contribuye con 4 millones y medio de dólares. El ejército quería un nuevo avión preparado para la guerra electrónica. La armada buscaba una nueva flota de aviones de apoyo y la Fuerza Aérea quería un nuevo avión para sus misiones especiales. Los marines quieren el JVX más que los demás. Llevan solicitando un helicóptero de largo alcance más de 20 años. Una de las claves de los años 60 fue el aumento del uso de lo que se conocen como misiles antibuque. Son misiles terrestres que se diseñaron para atacar a buques a cierta distancia en alta mar. Esto complicó el planteamiento de asalto anfibio del cuerpo de marines. Los nuevos misiles fuerzan a los marines a echar el ancla más lejos en mar abierto demasiado lejos para que sus helicópteros CH-46 sean efectivos. El CH-46 Sea Knight era un helicóptero muy bueno para la época pero con la llegada de los misiles antibuque este helicóptero sufría para llevar a los marines a los destinos en los que tenían que estar. Los marines se enorgullecen de ser los primeros en responder de Estados Unidos pero sin un avión mejor que los lleve al campo de operaciones no podrán cumplir con su misión. Los marines dependían mucho del éxito del programa JVX. Su flota de aviones empezaba a envejecer y no tenía la habilidad que se necesitaba para realizar las operaciones con éxito. Desde el Congreso solicitan propuestas. Solo llega una en la que colaboran Bell Helicopter y Boeing Aircraft. Bell Helicopter tenía mucha experiencia en la construcción de helicópteros pequeños pero no tenían experiencia en la construcción de helicópteros de gran capacidad. Boeing tenía mucha experiencia en ese campo y por eso Bell se asoció con Boeing. 23 de mayo de 1988 Arlington, Texas Bell Boeing no escatima en gastos para el debut de su primer diseño. cuando presentan el V-22 Osprey altos cargos del gobierno y una multitud de 1.600 personas presencian el momento histórico. Pocas personas en el mundo han visto un avión con una apariencia tan rara. Lo primero que ven los pilotos es el sistema único de rotor y ala del Osprey diseñado específicamente para el transporte marítimo. Para reducir el tamaño del avión y que quepa bien en los barcos lo que hacemos es transformarlo en algo tan ancho como lo que se ve aquí si se mira de frente. El Osprey mide 25 metros de ancho pero en un instante cambia de forma. Con las góndolas a 90 grados las aspas del rotor se pliegan hacia adentro las góndolas rotan de nuevo y toda el ala gira 90 grados hasta ponerse en línea con el fuselaje del Osprey. La transformación se completa en 90 segundos o menos. El ancho ahora es de apenas 5 metros y medio. Es muy funcional para nosotros en los buques. Aterrizamos apagamos plegamos el avión y el barco ya habrá empezado a navegar. El Osprey vuela al doble de velocidad que cualquier otro helicóptero militar hasta 500 kilómetros por hora. Esto se debe a los dos motores Rolls Royce de 6.150 caballos. Con la potencia que proporciona si estás bajo él cuando despega soportarías el equivalente a un viento de entre 130 y 160 kilómetros por hora. Esos motores crean mucha fuerza. Son muy potentes. Los potentes motores llevan al Osprey con rapidez a la lucha y las armas poderosas lo protegen una vez que está allí. En caso de necesitar disparar las defensas principales del Osprey son un cañón del calibre 50 o una ametralladora del 7.62. Cuando nos acercamos a una zona nos preparamos y emplazamos el arma. Lo que hacemos es girar el soporte y el jefe de cuadrilla se colocará en la rampa. La rampa estará nivelada. El jefe de cuadrilla será cargo del arma y analizaremos la zona a la que vamos para ver si hay algún objetivo hostil. Parece que el programa JVX ha dado sus frutos pero toda esta tecnología sofisticada tiene un coste. Cuando debuta el Osprey ya es un programa de 2.000 millones de dólares. Los fabricantes calculan que los costes futuros se dispararán 15 veces más. Los marines están ansiosos por el Osprey y confían en que el avión vale la pena. Pero el ejército revisa el programa y lo abandona. Estaban llevando a cabo una gran reestructuración de la flota de helicópteros. Fue una decisión de presupuesto para ellos. Con la división más grande del servicio fuera del mapa la responsabilidad de financiar el programa recae ahora en la más pequeña los marines. Cuando el ejército abandonó aumentó mucho el coste unitario del Osprey para el cuerpo de marines. El aumento del coste del Osprey se gana también algunos enemigos incluido el nuevo secretario de defensa Dick Cheney. El departamento de defensa buscaba un programa que poder eliminar. Un gran programa y habían indicado a Cheney que el idóneo sería el Osprey. Los marines luchan para defender su programa. Pero al poco de empezar esa lucha el mundo ve esto. era la primera prueba del prototipo número 5 del Osprey. Milagrosamente los dos tripulantes sobrevivieron pero el avión está completamente destruido. Las preguntas aparecen pronto ¿qué ha podido causar una colisión tan devastadora a los pocos minutos de despegar? Un análisis posterior reveló que el sistema de control de vuelo estaba mal cableado. El análisis de los prototipos 1 y 3 del Osprey señalaba un problema similar. Bell Boeing se apresuró a corregirlo y promete hacerlo mejor. Problemas de diseño sobre coste el Osprey parece un pájaro a punto de ser degollado. Cuando surgen problemas en un programa todos intentan quitar del dinero y dárselo a otros. Pero los marines han esperado mucho tiempo por este avión. No se rendirán fácilmente. La razón de su existencia depende de la nueva tecnología. Sin un nuevo helicóptero no podrán llegar los primeros a la lucha. Al final llegamos a un punto en el que apostábamos todo por un programa el Osprey teníamos que conseguirlo. El cuerpo de marines insistía en tener un avión que les permitiera llevar a cabo sus misiones. A los marines les cuesta abandonar un objetivo. La tenacidad es mejor que la terquedad. Los marines no se rinden. La Casa Blanca y el secretario de Defensa Dick Cheney no ven las cosas del mismo modo. No queremos construir el B-22 sino que vamos a un punto más convencional. Los marines presionan al Congreso para que los apoye. El Congreso cumple y amenaza a Cheney por cancelar el Osprey. El Congreso ha sido siempre nuestro amigo porque la gente reconoce que el cuerpo de marines saca el máximo partido al dinero y cuando inviertes en los marines ellos responden. La amenaza funciona. Cheney cede. Después de tres años en el limbo el programa Osprey vuelve a activarse. Los marines están por fin a punto de conseguir el avión que tanto llevan esperando pero su alegría dura poco. 20 de julio de 1992 instalaciones aéreas de los marines en Cuántico, Virginia. Uno de los cinco prototipos de Osprey se somete a una prueba de vuelo. A 800 metros de la pista el aparato cae de repente justo al río Potomac. No iba a sobrevivir nadie tal como había sido la caída. Mueren tres pilotos del cuerpo de marines y cuatro contratistas de Boeing. El departamento de defensa deja en tierra a los otros cuatro Osprey mientras buscan la causa. Había una fuga de combustible hacia la góndola y cuando la rotaron a la posición vertical el motor se llenó de combustible, se incendió y se estrelló. Ante esa tragedia el programa Osprey se tambalea. El Congreso amenaza con retirar el apoyo. Un mes después el Osprey entra en campaña electoral. El secretario de defensa del presidente Bush Dick Cheney sigue indiferente sobre el avión. El contrincante de Bush, el gobernador de Arkansas Bill Clinton lo apoya. Clinton ganó las elecciones y los partidarios del Osprey se quitaron un peso de encima. El programa se hacía intocable. El Osprey vivió la locura de la tormenta política y del escrutinio mediático. Durante la administración Clinton las cosas empezaron a cambiar. El programa Osprey empieza ocho años de pruebas y de exámenes. Pero un mes antes de completar esas pruebas un desastre inminente puede acabar con el deseo de los marines por el avión de rotor basculante de una vez por todas. Abril Yuma, Arizona El Osprey despega en una misión de evaluación para mostrar cómo actúa en combate. No llega lejos. El 2000 fue un año terrible para todos los que teníamos algo que ver con el V-22 Osprey. Hubo dos accidentes. Dos trágicos accidentes. El aparato no sufría fallos mecánicos. Los investigadores descubren que descendió muy rápido a una velocidad demasiado lenta. Los pilotos intentaron aumentar la potencia y llevaron al Osprey al desastre. El cuerpo de marines está conmocionado. El premio por el que han peleado tanto ya ha costado la vida a 26 personas. Era un momento muy malo. Supuso un examen de conciencia para todos los que tenían algo que ver con el programa. en diciembre esto se complica. Una misión de entrenamiento rutinaria en Carolina del Norte acaba terriblemente mal. Cuatro marines más pierden la vida. Esta vez una fuga en el conducto hidráulico desencadenó una serie de fallos mecánicos que causaron que el piloto perdiese el control del avión. Se especula sobre la fiabilidad del Osprey. Los marines fallecidos eran de los pilotos con más experiencia. Cuando murieron aquellos marines todo cambió. Nos preguntábamos si era el avión que necesitábamos desarrollar. El accidente dio lugar a un titular embarazoso. ¿Por qué seguían tirando dinero los marines en un programa que parecía que no podía despegar? Los programas de modernizar aviones tienen un pasado complicado en lo que a accidentes se refiere. Porque estos aparatos son muy caros. Tras cualquier accidente había mucha atención mediática negativa que cuestionabas y esos programas valían el dinero que se estaba invirtiendo en ellos. Obviamente que el Osprey tuviera una serie de accidentes mortales incrementó las preguntas y creó mucha atención mediática negativa. El secretario de defensa solicitó un comité de expertos de forma inmediata para investigar lo que algunos llamaban el enviudador. Le dije al comandante que llegaríamos a la verdad y que la presentaríamos sin importar cómo saldría a la luz. Él dijo que eso era lo que quería. El comité está decidido a evitar más muertes incluso si eso significa acabar con el programa Osprey. 19 de abril de 2001 Washington DC El alto comité comunica sus conclusiones. El avión no era culpable de lo que había pasado. No había ocurrido a causa de falta de rendimiento ni de su capacidad técnica. La culpa no había sido del avión sino de la falta de entrenamiento de los pilotos. Habíamos subestimado algunos requisitos en la preparación de las tripulaciones. Aquello supuso un toque de atención inmediato. Teníamos que replantearnos la preparación de la tripulación. El comité recomienda reestructuraciones. El objetivo hacer que el Osprey sea más fácil para los pilotos y para los equipos de mantenimiento. Rediseñaron completamente las góndolas para hacerlas más grandes y accesibles. Crearon paneles y áreas de inspección donde podían ver lo que antes no veían. El comité recomienda también una preparación más rigurosa para los pilotos y para el equipo de mantenimiento. Los marines envían a las tripulaciones del Osprey al prestigioso escuadrón de entrenamiento MAUTS-1. MAUTS son las siglas del escuadrón de armas y tácticas de aviación de los marines. Es el escuadrón del cuerpo de marines muy similar al de la armada o al de la fuerza aérea. El lema del MAUTS-1 es Estudiante Hoy Líder Mañana y desde luego allí te lo ponen bastante difícil. Lo más duro a lo que me he enfrentado en mi paso por el cuerpo de marines ha sido estudiar en el WTI. Durante las extenuantes ocho semanas de formación los tripulantes aprenden todo lo que hay que saber sobre el Osprey y sus habilidades. Los exponemos a muchas pruebas a las que no se exponen normalmente y esto es para que cuando salgan al mundo real tengan experiencia a la que recurrir. La tripulación simula misiones de cualquier tipo de operación para la que se pueda usar el Osprey en cualquier parte del mundo como transportar a soldados de apoyo en un ataque o ayuda humanitaria. Intentamos recrear misiones en cualquier parte del mundo para preparar a los cadetes. Es un entrenamiento que no se puede realizar en ningún otro lugar. Los que superen el MAUTS se convierten en instructores de armas y tácticas. Sabrán cómo dirigir el Osprey bajo cualquier circunstancia y llevarán esta valiosa información de vuelta a sus escuadrones para entrenar a otros. Cuando abandonas el WTI has de permanecer entre 12 y 18 meses en el ejército amortizando los recursos y el tiempo que te han entrenado. no quieren prepararte y que te vayas a hacer cualquier otra cosa. Quieren que se lo devuelvas al escuadrón. Pero el entrenamiento y el combate son cosas diferentes. El Osprey aún tiene que probarse en batalla. 10 de septiembre de 2007. Irak. La operación Libertad Iraquí entra en su cuarto año. Desde Faluya 4.000 marines intentan recuperar la provincia de Al-Ambar. Para conseguirlo necesitan controlar una zona de unos 83.000 kilómetros cuadrados. Había que llevar a los marines al campo de batalla. Se demandaba exactamente el tipo de cosas que ofrecía el V-22. Es el momento que los marines han estado esperando. El momento de mostrarle al mundo la verdadera naturaleza de su pájaro de 69 millones de dólares. Habíamos entrenado con el avión durante un gran periodo de tiempo. Sentíamos que estábamos preparados para lo que estaba por llegar. Para esto nos habían preparado y estábamos listos. Diez Osprey zarpan hacia Irak a bordo del USS Wasp. Pilotos y tripulantes están entusiasmados pero a mitad de camino reciben malas noticias. Tras 18 años de pruebas el V-22 está de camino a debutar en combate. Pero la celebración dura poco. Los marines de camino a Irak ven esto. La revista Time difunde los accidentes y el alto coste del Osprey en portada. Parecía avanzar los fallos que podría sufrir el Osprey en Irak descartándolo antes de haber tenido la oportunidad de pelear. La portada de la revista Time apareció cuando ya habíamos embarcado y nos dirigíamos a Irak. No nos gustó nada. La vimos como algo molesto e insultante. Los aparatos del 263 Escuadrón de Osprey de rotor basculante de los marines llegan a Irak decididos a demostrar su valía. El mando los pone a trabajar inmediatamente. Durante 19 meses en Irak los Osprey transportan a más de 45.000 soldados y llevan un millón de kilos de cargamento. Son literalmente los salvadores. Las historias de los artefactos explosivos improvisados en Irak son reales. Cuando transportas a alguien de un punto a otro lo mantienes fuera de las carreteras y no lo expones a la amenaza de un coche bomba. Esa era nuestra misión habitual. Pero algunos argumentan que el Osprey ha estado demasiado protegido en su primer despliegue que no deja de ser como un autobús escolar. Incluso los marines se preguntan cómo se comportará en misiones de combate peligrosas. 24 meses después lo descubren. 2009 provincia de Helmand Afganistán Los Estados Unidos llevan ocho años de operación Libertad Duradera. El presidente Obama ordena un aumento de 17.000 soldados para cambiar el curso de la guerra contra los talibanes. La misión es dura. Incluso con los nuevos militares en tierra los marines estadounidenses disputan una batalla ardua pero de camino hay otra arma para ayudarlos en la lucha el V-22 Osprey. Aún había gente que no estaba convencida sobre el Osprey captamos la atención de todos cuando trajimos el avión por primera vez. El comandante Mark llegó me miró a los ojos y me dijo que exprimiera el avión hasta su máximo posible. Los soldados quieren demostrar que el Osprey puede con retos más arriesgados hasta el punto de que los marines están dispuestos a usarlo en una de las misiones más atrevidas. A 160 kilómetros del campo de aviación de los marines en Camp Bastion un caudillo gobierna una pequeña aldea un refugio para sus campos de cultivo de droga. El dinero de la venta de amapolas fluye hacia los talibanes quienes compran equipamiento y armas armas que usan para asesinar a soldados estadounidenses. Los marines quieren acabar con el suministro de droga neutralizando a su líder. Teníamos que acabar con la cabeza de la red así quienes sólo se comunicasen con la cabeza de la red perderían el modo de comunicación así interrumpías esa red. El plan volar al centro de la aldea remota y desplegar a 100 marines para capturar al caudillo a plena luz del día. La operación era un rapto a la luz del día en una pequeña zona de bazares y restaurantes que el objetivo frecuentaba. Queríamos ir allí y hacerlo ante sus vecinos. Aquí estamos y tú vienes con nosotros. Una operación peligrosa porque los talibanes siempre están vigilando los aviones estadounidenses. Lo que vimos cuando llegamos allí era que las personas que vivían cerca de los campos de aviación les contaban a los demás lo que hacíamos. hasta ahora parece que los talibanes llevan ventaja. Este objetivo en concreto alardeaba de que los estadounidenses no podíamos alcanzarle de que estaba muy seguro en su tierra. Su red se extendía por todo el territorio. El enemigo sabe cuánta distancia recorren los estadounidenses y a qué velocidad lo hacen. Siempre tiene las armas preparadas y los marines lo saben. En cualquier parte de Afganistán esperas que alguien te vaya a disparar. Los marines cuentan con la velocidad del Osprey para poder evitar la vigilancia talibán. Estábamos muy motivados siempre se tiene un poco de miedo pero estábamos preparados para la misión. 4 V-22 despegan hacia la boca del lobo. Si algún talibán los ve podría echarlo todo a perder. Los marines llegan a la aldea sin ser detectados gracias a una de las cualidades más sorprendentes del Osprey. Muchos olvidan que el V-22 en modo avión es muy silencioso no se le oye ni cuando vuela abajo. Pero la misión no ha hecho más que empezar. Los Osprey aún tienen que aterrizar e incluso aunque los talibanes no contraataquen la naturaleza sí lo hará. Los grandes motores que posee el avión lo transportan velozmente pero esto también conlleva ciertas desventajas. Quien ha estado en Afganistán sabe que la arena es casi como el polvo de talco. Si sopla algo de viento por debajo de los 20 metros de altitud como el que genera nuestros rotores que despiden mucho aire en comparación con otros aparatos se levanta mucho polvo. Al descender el Osprey levanta una pared densa de polvo y arena. El aterrizaje se realiza completamente a ciegas los pilotos no ven nada. El coronel de los marines Anthony Bianca vuela a ciegas entre el tornado de polvo que han creado los rotores del Osprey. El tiempo es oro y los marines se arriesgan a perder su objetivo talibán o aún peor sus vidas. No ven nada. Para la mayoría de aviones esto significaría el final de la misión pero no para el Osprey que prácticamente aterriza solo. Esto se debe a que el Osprey es básicamente un ordenador que vuela. Posee una aviónica avanzada que le sirve para aterrizar e incluso despegar cuando los pilotos no ven nada. Los movimientos del Osprey se controlan mediante lo que se denomina sistema de pilotaje por cable. Unos sensores a lo largo de la cabina del Osprey obtienen datos continuamente sobre la ubicación, la velocidad y la altitud. Los datos se transmiten al ordenador central. Después el sistema ajusta y ejecuta los movimientos del Osprey de forma automática. El sistema es tan preciso que el Osprey puede aterrizar con el error de un metro cuadrado sobre el radio de la zona de aterrizaje deseada. Allí donde otros aviones tendrían que rendirse en condiciones muy difíciles el V-22 aterriza bien. Cuando se aproxima a la aldea afgana el coronel Bianca confía en el sistema de pilotaje para llegar con su Osprey. El objetivo aún no tiene ni idea de que lo están vigilando. Todo lo que hay que hacer es centrarse en aterrizar. El piloto elige el momento con cautela. Cuando el Osprey aterrice todo pasará muy rápido. Al cambiar las revoluciones por minuto de los rotores en modo helicóptero habrá mucho ruido y se enterarán de que estamos ahí. En segundos los Osprey tocan suelo y descargan a unos 100 marines bien armados. Los V-22 aterrizan justo al lado de la puerta. Entramos y gritamos pagarás por lo que has hecho te vienes con nosotros. Así fue como lo atrapamos. El caudillo no tiene nada que hacer. En menos de 5 minutos está bajo custodia y a bordo del Osprey. en pocos minutos enviamos a 100 marines y los sorprendimos a todos a plena luz del día. La captura es un triunfo para los marines de Afganistán. Ya han solucionado una amenaza para su misión. Todo gracias al Osprey. El Osprey puede llegar a volar unas 14.000 horas durante una operación lo que permite gran libertad. El Osprey funciona. No solo eso. Cuando el enemigo lleva ventaja lo que necesitas es la capacidad operativa del Osprey. Afganistán es un punto de inflexión. El Osprey ya no es una trampa mortal. Ahora se le conoce por la detención del caudillo y por ser capaz de cruzar las líneas enemigas. Esto le permitirá una prueba aún más importante. Salvar la vida a un estadounidense. Marzo 2011 Buque de asalto USS Kirsarts junto a la costa de Libia. La XXVI unidad de marines forma parte de una operación militar internacional contra el dictador libio Muammar Gaddafi. Por la noche dos tripulaciones de Osprey reciben una llamada urgente. El piloto de un F-15 se ha estrellado más allá de la frontera enemiga y está vivo. La misión de los marines es rescatarlo. El cuerpo de marines realiza rescates tácticos de soldados y pilotos de aviación. Los datos que necesitamos son la ubicación conocida del superviviente y una prueba razonable de que este compañero está vivo. El equipo se apresura en preparar el Osprey. El capitán Joe Andrzej y su copiloto se ponen a trabajar en el plan de vuelo. Estábamos recibiendo mucha información sobre la localización y las posibles amenazas que existían. Aun conociendo la localización exacta del piloto del F-15 es una carrera a contrarreloj. Nos preocupaba que hubiese enemigos en la zona libia que pudiesen afectar a la situación. Cuanto más tiempo pasa una persona aislada más probabilidades hay de que no la podamos rescatar. Las informaciones sitúan al piloto a unos 200 kilómetros del barco. El Osprey tendrá que contar con su velocidad para entrar y salir con rapidez. Los cañones y misiles antiaéreos de Gaddafi son una amenaza relevante. El vuelo desde el buque hasta territorio olivio nos llevó 30 minutos y después una vez en tierra tardamos 10 minutos en localizar al piloto. Las coordenadas llevan al Osprey a territorio enemigo y si los marines saben dónde se encuentra el piloto es muy probable que el enemigo también lo sepa. Obviamente en una situación de esas características siempre hay mucha preocupación por volar hacia un panorama a poco claro. El Osprey aterriza a unos 30 metros del piloto. 15 marines se apresuran y toman posiciones. El piloto caído celebra la llegada de los marines. El Osprey rescató al piloto antes de que las fuerzas de Gaddafi supiesen que estaba allí. Aterrizamos junto al avión en segundos y empezamos a volar tan solo un minuto y medio después. Es la primera vez que el cuerpo de marines usa el Osprey para lo que se denomina rescate de personal vivo. Y después del resultado seguro que no es la última. El Osprey no se desarrolló específicamente para el rescate de soldados o pilotos pero lo que está claro es que lo hace más rápido. Lo hicimos aproximadamente el doble de rápido de lo que lo haría el siguiente avión de rotores más potente. Los marines ya consideran al Osprey una estrella pues se lo ha ganado. después de 14 despliegues y unos cientos de miles de horas de vuelo tiene la tasa de accidentes más baja de cualquier avión de los marines. El aparato es tan seguro que en 2013 lo asignan al destino más prestigioso por el momento. El HMX-1 el escuadrón presidencial de helicópteros encargado de transportar al personal de la Casa Blanca y a otras personalidades. que hayan incluido al Osprey en el HMX-1 demuestra la confianza en esta máquina. No es cualquier misión. Y aunque ahora ya es muy bueno los marines creen que el Osprey puede llegar a ser mejor. Estamos procesando los avances actuales para utilizarlos como ventaja. La tecnología actual como las tablets o las redes móviles 4G van a servir para que pilotos y tripulación puedan monitorizar aún mejor su entorno. Estas son herramientas que no se han usado antes en la aviación militar y que van a permitir ahorrar tiempo y vidas. Eso mejorará nuestra velocidad en la toma de decisiones y el enemigo lo tendrá más difícil con nosotros porque seremos más rápidos que ellos tanto al tomar decisiones como al ejecutarlas. Ese va a ser el futuro del V-22. Durante las últimas tres décadas el V-22 Osprey ha visto de todo. evitó su muerte política sobrevivió a su reputación como creador de viudas y se transformó en un reconocido veterano de guerra. Los aliados y los enemigos saben que el Osprey puede alcanzarles en cualquier parte del mundo en cualquier momento. Tengo marines para mantenerlo tengo pilotos que pueden hacerlo volar puedo ir a donde quieras cuando quieras con quien quieras y lo haré con la actitud del cuerpo de marines y toda su capacidad. Ha modificado el panorama de la aviación militar con sus enormes posibilidades y con una versatilidad inigualable. El V-22 Osprey sigue dominando el campo de batalla.